Vendo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Tengo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego o el olvido ¿Sí o no? ¿Sí o no? Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres creír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego o el olvido ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?